¡Estamos en la final! ¡Gracias! Martes 13 de diciembre, se ve el final de la Argentina-Croacia, estamos en la Previa, en el Bargua, Argento conocido. Estamos por hacer un asadito, fíjense ya hay muchos argentinos acá armando. Parece que estamos en la Argentina. Bueno, y esta es la parrilla móvil. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Por el desierto, si no también conocimos estos muchachos de Sudán, muy buena gente, querían compartir con nosotros y dijeron, bueno, queremos hacer un asado con ustedes. Vinieron hoy, trajeron carne, muy buena onda, así que estamos acá con nuestro amigo Cajo. Ahora mismo, ahora mismo, me han gustado, soy Donde de Sudán y mucha suerte por Argentina. Está aprendiendo español, así que un genio, vino a compartir con nosotros hoy y con toda la Previa acá, Argentina. ¡Gracias! 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 Estando los valores, tengo un marco de hoy lugar De visitante o del local Tomando gorro y tomando vino Te creo a alguien de Argentina, para qué carajo vino Bueno y ya caminando para el estadio, hay como 20 minutos de caminata Desde donde te dejan los colectivos, así que ahí vamos Vamos a 1 hora y cuarta, el partido nos falta muy poquito Hoy estamos medio tarde, pero ya encaminados En Argentina nací, tierra de Diego y Lonell De los pibes de Madrid ya que jamás... ¡Vamos Argentina! No se lo puede brincar, pero eso se terminó Porque eres Maracaná ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Mamá, ella está aquí! ¡En mi pocket! ¡Vamos Argentina! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ya, haciendo la fila para entrar ¡Gracias! ¡1, 2! ¡Oh! ¡Dale tú! 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 ¡Si ganas, te daré este chute! ¡Esto! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡A chacar! ¡Y entrada! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Notes... ¡No! Ya estamos adentro, nos toca entrar el arco, categoría 1, categoría 3, porque se lo han comprado hace tiempo, muy buena ubicación, mejor que los partidos anteriores que Malija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El final del primer tiempo, el entrenador de rego, 2 a 0, gol de Messi, de penal y de julio. ¡Dale, Chito! ¡Dale! El tremendo primer tiempo y bueno, vamos a ver que siga así. Y empieza el segundo tiempo. ¡Dale, Chito! 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 ¡Dale, Chito ¡Estamos en la final! ¡Tremendo! ¡Gracias! Nos vemos acá hoy sin voz. Nos ha llegado este video. Increíble. Estamos en la final. El próximo domingo. Nos vemos en otro video. No se va a pasar pero vamos de atrás acá. Así que, tremendo. Gracias como siempre por ver. No olviden suscribirse. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Ahora no volvimos a ilusionar! ¡Vamos Argentina! ¡Sabes que yo te quiero! ¡Hora hay que ganar! ¡Y se viene a dejar todos por la copa! ¡La que tiene a Messi para doblar! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Esto es su Gran Vicentur, el Paco! ¡Ahora no volvimos a ilusionar! ¡Vamos Argentina! ¡Bueno, hicimos esto! ¡Ahora no me tienes! ¡Gracias! ¡Que vivimos esta época! En caso de que gane Argentina, él le iba a dar la camiseta y si no, él le iba a dar la camiseta de Argentina. Me parece que se están echando para atrás. No, no están aceptando el cambio. Flojo, flojo. Pocas palabras. Mojo, flojo. Gracias por ver el video.